Música Protección Civil advierte que emergencia no ha pasado, aunque ya esté lloviendo menos. Ministro de Educación confirma que sigue la suspensión de clases. A partir de esta nueva orientación, pues las clases van a seguir suspendidas en todo el país. La salud de las miles de personas en los albergues está bajo control, dicen las autoridades. La ayuda internacional sigue llegando. Hoy aterrizó un avión del gobierno de España. Cultivos en la zona fértil del Bajo Lempa se perdieron por la correntada. Rendimos homenaje a los héroes anónimos que arriesgan su vida por ayudar a los demás en las emergencias. El detalle de esta y más noticias a continuación por Tele2, información en serio. El detalle de esta y más noticias.